Esto es un poco de todo. Este video es lo más cerca que voy a llegar en mi vida de visitar a un barbero japonés. Este es un tutorial de cómo parecer loco en público. En este video DIY Torofu está creando su propio volante para jugar juegos de carreras. Así se ven los erizos de mar, bebés. En este video el dueño del canal Toga Art Academy está creando un microscopio Leidenhock que fue creado por primera vez en el siglo XVII haciéndolo el primer microscopio óptico simple de la historia. Y si quieres saber más sobre este aparato o cómo fue creado no olvides ver el video original con el enlace en la descripción. Este hombre creó un robot con inteligencia artificial capaz de jugar Guitar Hero mucho mejor que la mayoría de la gente. Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario así que si no te lo quieres perder no olvides suscribirte y activar la campanita.